hola mira qué sorpresa oye tenía muchas muchas ganas de hacer este tipo de vídeos porque ando viajando todo el tiempo y bueno te quiero presentar hoy día un lugar maravilloso que se encuentra en Lyon se llama la catedral de Fort Vierge es un lugar que es místico es un lugar maravilloso esta catedral fue construida para agradecer a la virgen Lyon la ciudad de Lyon es una ciudad muy burguesa muy con mucho comercio como una ciudad muy rica y construyeron esta esta catedral por por agradecer a la virgen que los que la peste cuando llegó a europa la gente estuvo rezando mucho a la virgen para que la peste no llegara de Lyon y la peste no llegó a Lyon entonces toda la gente se puso una con dinero para construir esta catedral entonces la catedral es maravillosa adentro hay oro está muy muy lindo lamentablemente con el confinamiento no la podemos visitar yo voy a hacer algunas imágenes de los exteriores para mostrarles el lugar que es muy lindo es místico y me inspira a tocarles una canción porque lo que voy a hacer de ahora en adelante es estar en todos los lugares del mundo donde esté voy a hacerles una música que inspire y para un poco graficar musicalmente hacerla el ambiente sonoro del lugar donde me encuentro y esta lugar místico y con mucha energía espiritual me inspira esta canción consumiendo es así como explicarte sintiendo adentro como duele hasta quemar hasta hacerte amar que abandonas ya antes de amar antes de hacerte amar pierdes por no intentar y tienes tanto para dar solo quedas por temor a intentar vivirlo y nadie lo sabrá no ella no sabrá nada nunca estoy cansado ya de sentir todo el tiempo esta frustración me estoy consumiendo me estoy consumiendo soledad 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 tan lejos de ti soledad soledad que llena tan lejos de ti quiero poder volver 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 atrás tiempo atrás soledad 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 soled De soledad, de soledad, tan lejos de ti Soledad que llena, tan lejos de ti Amame, como a cualquier persona Amame, en mi poesía Estoy cansado ya Tan cansado ya ¡Qué buena onda! Oye, el tiempo es exquisito Hay harta gente, entonces estoy un poco... Me dejan un poco perfejo así Porque la gente está inquieta O sea, saben, no saben lo que pasa y todo Y hay cámaras y todo Entonces, pero, es la primera que estoy haciendo Desde aquí, desde León Con mucho, mucho amor para ustedes Para compartir un poco de mi vida Contarles un poco como yo estoy viajando Las historias que me aparecen en mi vida Y compartir un poco Mostrarles lugares maravillosos Oye, esta iglesia es increíble Es catedral, es increíble Les conté un poquito de historia Y los invito a estar seguido en mi canal de YouTube Y eso Y eso Suscríbanse Y irán muchos más videos Porque aquí en León, por ejemplo Hay muchos, muchos lugares lindos Que les quiero presentar Y la semana próxima estaré en París Entonces Y luego voy a estar en Dijon también Así que bueno Les voy a mostrar un poco los lugares de Francia Y cada vez que pueda viajar un poco Ir a Italia O a otro lugar en América Latina también Voy a estar ahí mostrándoles música Y compartiendo con ustedes mi música Y mostrándoles lugares súper lindos Me encanta estar con ustedes Los amo Un gusto Y estamos en contacto ¡Chao, chao!